¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Los migrantes que viven un verdadero viacrucis para llegar a Estados Unidos ahora enfrentan un nuevo peligro. Son reclutados desde Colombia y Panamá para ser llevados, entregados a los cárteles de la droga. Esta es la historia. Cada vez son más frecuentes los casos de migrantes víctimas de reclutamiento forzado para participar en actividades de grupos de la delincuencia organizada. Me llevaron a la primera guerra, que era de tomar un pueblo. Nos decían que el que corriera para atrás lo iban a matar. La necesidad, el hambre, la violencia de la que huyen, los vuelve presas de una red internacional que les ofrece trabajo para entregarlos a los cárteles michoacanos, revela una investigación de NMAS. Él me explica de un trabajo aquí en México. O sea, no me explica de armas ni nada. Teníamos que cuidar un puerto, unos ranchos, atender animales. Él me paga mis pasajes. Gregorio López, sacerdote en Michoacán, que apoya a migrantes, asegura que estos grupos paramilitares extranjeros operan con permiso de la autoridad. Han dado esa tarea del sicariato, de ir a contratar gente o secuestrar gente, la gente que va como un migrante. Una vez adentro, la muerte es el único escape. Los pocos que han logrado huir narran que el trato es cruel o letal. Esto fue una guerra y ni siquiera le dan comida a uno, ni agua, nada. Y no podían nos hablar ni decir nada, porque sea lo que sea que habláramos, eran 40 tablazos. Los migrantes aseguran que los reclutan en albergues desde Colombia o Panamá. Al llegar a México les quitan sus teléfonos. Los uniforman y arman para pelear por una causa que no conocen. Agarramos un monte, duramos cuatro días en hacerlo allá, no iban a morir. Nunca llegamos, ya los pies estaban rotos. No teníamos comida. Y es que para los expertos, las autoridades migratorias brillan por su ausencia, lo que le permite a estas redes de tráfico de personas operar con toda tranquilidad para reclutar a los migrantes que van hacia Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.